Y ahora tenemos que hablar de la crisis alimentaria, algo que se está dando en todo el mundo. Sí, que la ONU se hace eco de esta situación. Recientemente, a través de un informe, se pudo calcular en aproximadamente 350 millones de personas que sufren justamente la crisis alimentaria. Fue la propia Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, junto a otros organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes urgieron a tomar acciones para reducir la crisis global de la alimentación. A un comunicado conjunto también se sumaron la Organización Mundial del Comercio y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que recordó que unos 350 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en la actualidad. A nivel mundial, la pobreza y la inseguridad alimentaria están aumentando después de décadas de avances en materia de desarrollo. Fue lo que dice este escrito donde se alerta sobre la situación. Ahora bien, para evitar que la crisis alimentaria continúe empeorando con el correr de los años, pidieron actuar directamente en los focos de hambre, facilitar el comercio, potenciando el papel del sector privado y reformar también los subsidios para que sean más eficientes. La mayor parte de la respuesta global de protección social a la inflación se presenta de forma de subsidios, la mitad de los cuales no están focalizados, sino son ineficientes y costosos para gobiernos que ya están limitados. Esa es la perspectiva que tiene la FAO, la ONU, en relación a la asistencia social en diferentes partes del mundo. Los países deben equilibrar las intervenciones urgentes a corto plazo con los esfuerzos de resiliencia a más largo plazo a medida que responden a la crisis. Ahora bien, según los cálculos de la FAO, por ejemplo, los países han invertido más de 710.000 millones de dólares en medidas de protección social, aunque de ese total, los de bajos ingresos han percibido solo 4.300 millones, mientras que el de ingresos altos superan los 500.000 millones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!